Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a ver cómo se usan los verbos ir y venir, llevar y traer Los verbos ir, venir, llevar y traer Siempre indican movimiento en español Pero expresan desplazamientos diferentes dependiendo de dos cosas el destino al que se dirigen y si se transporta algo o no el destino al que se dirige Ir indica movimiento a un destino diferente del lugar donde está el hablante voy a la oficina ahora no está en la oficina, está en casa en este caso el verbo ir siempre va seguido de una preposición que muestra dirección o destino normalmente a pero también puede ir seguido de para o hacia la oficina va hacia el parque va hacia el parque va hacia el parque ahora no está en el parque por su parte por su parte venir tiene dos usos seguido de las preposiciones de o desde se indica el punto de origen el punto de origen de un movimiento Pablo viene del colegio ahora no está en el colegio es el lugar del que salió es el lugar del que salió pero seguido de la preposición a indica movimiento hacia el lugar donde está el hablante Pablo viene ahora al museo la hablante está en el museo y Pablo está en otro lugar Fíjate en que el uso de ir y venir seguidos por la preposición a depende del lugar donde está el hablante Así, usamos ir si el hablante no está en el lugar del que habla y usamos venir si el hablante sí está en el lugar del que habla ve allí ve allí el perro está junto a él y quiere que vaya a otro lugar ven aquí el perro está en otro lugar el perro está en otro lugar y quiere que se acerque a él ¿Vienes a cenar a mi casa? Sí, voy más tarde el chico está en su casa y la chica está en un lugar diferente Por su parte, llevar y traer se utilizan para hablar del transporte de cosas o personas y están muy relacionados con ir y venir Llevar funciona como el verbo ir expresa transporte a un destino diferente del lugar donde está el hablante y traer funciona como el verbo venir y traer funciona como el verbo venir expresa transporte hacia el lugar donde está el hablante expresa transporte hacia el lugar donde está el hablante Estoy en el supermercado ¿Llevo algo para la cena? Está en un lugar diferente de donde es la cena Sí, trae una botella de vino, por favor Está en el lugar donde van a cenar Por eso, la comida que venden los restaurantes para comer en otro lugar se llama en español comida para llevar si tienes que recoger la comida en el restaurante y transportarla a otro lugar y transportarla a otro lugar Pero si el restaurante transporta la comida hasta donde está el cliente en el lugar donde está el restaurante y transportarla a otro lugar 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 Decimos que te traen la comida a casa, a la oficina, etc. Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 Gracias.